Lo que siempre hemos hablado, nada de que el Estado es un aparato de fuerza y una ideología. No, no, el Estado es el que organiza la sociedad, que debe desprezarse con libertad, sin autoritarismo y el derecho a la información, nada más eso, es más importante la información que la orientación y que la concientización, informal, para que cada quien decida, pero no teníamos garantizado ese derecho, no se garantizaba el derecho a la información. Si no hay represión, si se garantiza la libertad de expresión, porque nosotros somos garantes de eso, para los que votaron por Calderón, imagínense, si se es humanista, ¿Puedo ir más lejos, si se es cristiano? ¿Cómo? ¿Se va a aceptar? ¿La tortura?